Signos del elemento fuego, Aries, Leo y Sagitario. Aries, para Aries dice, necesitas meditar, necesitas aquietar la mente. Está muy bien la acción de que quieres hacer todo rápido, todo movido, pero la mente se puede sentir un poco atormentada. Y se pueden presentar algunos problemas o de insomnio, o de que despiertes cada rato. Hay que tranquilizar la mente, incluso hay un ejercicio que viene a través del arcángel Miguel, que es el que te está protegiendo, antes de dormir, respira, invócalo, pide que te dé una señal, que recuerdes ese mensaje que te está dando, que aquiete la mente. Y en esas respiraciones y meditaciones vas a ir viendo que vas a estar en un estado como de relajación y el siguiente día te va a ir mejor. Dice también que dos corazones se unen para ti si eres el signo de Aries. Así que si estás pensando qué va a pasar en tu parte amorosa o con las relaciones dentro de esa parte profesional, ya sabes, invocar, incluso puedes prender una velita blanca o azul al arcángel Miguel. Hazlo antes de dormir, estás pendiente de cuáles son los mensajes que te va a salir clarito en los próximos días. Leo. Si eres del signo de Leo, dicen, sigue adelante. Debes tener con determinación allí, dale, fijo, este es mi norte de vida, seguir insistiendo, este es el propósito. Y el arcángel Gabriel te empuja, te empuja, te empuja a través de esa energía. Dice, ya tomaste una decisión, cero dudas si eres del signo de Leo. Sale el arcángel Gabriel y el arcángel Miguel, la fortaleza, lo nuevo, la paz, la calma, la aventura y eso que nace bonito en tu vida. Así que no te sientas arrepentido de la decisión que tomaste porque está muy bien aspectada si eres del signo de Leo. Cada vez que sientas duda o que no sepas cómo seguir adelante, invoca Gabriel, Miguel, una velita blanca y verás como los caminos se comienzan a abrir nuevamente para ti. Sagitario. Si eres del signo de Sagitario, en estos momentos dice, reflexión, meditación y poder psíquico. Poder psíquico, sí, a través de la mente. Van a estar llegando, sí, como esos mensajes, la cabeza, los movimientos energéticos importantes, no estás loco ni hay cosas que te estás imaginando. Y el arcángel Uriel va a estar allí moviendo esas teclas para que todo lo que esté en tu mente, todo lo que estés intuyendo, si eres del signo de Sagitario, se haga realidad y llegues a lo concreto porque hay una manifestación muy buena de parte de la abundancia de ascensos o dineros extras que pueden llegar. Enciéndele una velita amarilla, roja o naranja al arcángel Uriel que lo tienes allí pegadito, pegadito para abrir caminos, para conseguir empleo, para ganar más dinero o para comprar o vender cosas que necesites en estos momentos. Pero si te vienen chispas e ideas a la mente, ya sabes que debes hacerlo porque el arcángel Uriel se va a estar manifestando de todas formas.